No funcionamos Lo dimos todo pero no se nos vio Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Por la orillita se me cuida Pero llama cuando quiere que te deje la cama extendida Los calles que aún no se olvidan A nadie de confianza se le niega un polvo de despedida Yo estoy puesta pa' el ripi Tú pon la cama que ya pongo el ripi Para variar en la playa, en la red de Punta Cana En la ventana mirándola así Ya sé que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cáncer No sé cuánto tiempo malgastaste Intentando algo serio Ya sé que no soy lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te envisaste Esto no es lo que me besaste Esto no es lo que me besaste Vamos a hacerlo por último, bebé Bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Escena porno, a mí me encanta como lo hacemos Me he borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Pero al si no Nuestro amor te aburrío Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llego a su fin So nasty Despídete desnuda con mi cel te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos Me he borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Pero al si no Bebé Deja la buena noche Que no termine nunca Hoy es noche Si vienes ¿Tú supiste? Mi Romeo de King Con la bichota Only on the drums Only on the drums Lo dimos todo, pero no se nos vio Por eso nos vamos Pero entretene nos Vamos a hacerlo por última vez Bebé La despedida Yo estoy puesta pa' el ripi ¿Tú supiste? ¿Tú supiste? ¿Tú supiste? En la cama En la cama se acaban los líos ¿Será que el sexo contigo es mi adicción? Amores tóxicos Solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llego a su fin Pero llego a su fin Sonaste No he borrado tu contacto No he borrado tu contacto Y estoy al tanto Por si volvemos Por si volviendo a su fin Pero si no Bebé Deja la buena noche Que no termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes ¿Tú supiste? Mi Romeo de King Con la bichota Only on the drums No funcionamos Lo dimos todo pero no se nos vio Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto Por si volvemos Pero si no Por la orillita se me cuida Pero llama cuando quiere que te deje en la cama detendida Las playas que aún no se olvidan A nadie de confianza se le niega un polvo de despedida Yo estoy puesta pa' el hippie Tú pones la cama que ya pongo el creepy Para variar en la playa, en el R de Punta Cana En la ventana mirándola así Ya sé que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cáncer No sé cuánto tiempo malgastaste intentando algo serio Ya sé que no soy lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te envisaste Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto Por si volvemos Pero al si no No es tu amor, te odio Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mía ¡Suscríbete al canal! 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 la cama que yo pongo el creepy para variar en la playa en el rd punta cana en la ventana mirando la city ya sé que en el amor somos un desastre yo soy bandera y tu eres cancer no sé cuánto tiempo malgastaste intentando algo serio ya sé que no soy lo que pensaste que en el amor no pero en la cama nos entendemos escena porno a mí me encanta como lo hacemos me ha borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos pero al si no nuestro amor te odio pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos será que el sexo contigo es mi adicción amores tóxicos sólo sirven pa' si somos tan explícitos pero llegó a su fin no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.